Uno de los invasores de todo el mundo, ¿qué tal les parecen? No sufren solo tú, sino los dos, sé que te pegaron y muy fuerte, yo sé que es muy profundo tu nojo, y te mandan a querer profundamente, ahora paganse el precio de la luz. Si te aguantas como yo te lo he pedido, y que nunca la dejes de adorar, te prometo que ya nunca la dejamos, donde quieran que de ir la he de llevar. No sufren solo tú, sino los dos, sé que te quedan, y que nunca la dejes de adorar, te prometo que ya nunca la dejes de adorar, te prometo que ya nunca la dejes de adorar. Y que nunca la dejes de adorar, te prometo que ya nunca la dejamos, donde quieran que de ir la he de llevar. Claro que así, por aquí nos está llegando.